... Oye... Chiquitita! Hola! Ven, ven querida. Ay, es que es muy chiquitita ella. Está muy linda. Mira el tío Yaco. Mira el tío Yaco. Ven, vamos de paseo, ven. Qué cara la que está más seca. Qué chiquitita. Una hembrita. Una hembrita? Qué carita. Y joven. Es joven, eh? A ver si le están saliendo los colmillos. Qué bonita. Sí, en mesecillos. Y mira qué panchona. ¿Saltamos un poquito con los perritos aquí? Vamos a soltarte con los perritos. Vaya! 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 Chiquitina! Vaya! Vaya! La sucia la tengo yo. Así. Mira! Ahora tú te gustes, ¿eh? Hola! Mira! ¿Dónde estás? ¿Ves? Mira! 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 ¡Ay, qué cantita! Toma, Yaco. Mira! Mira lo que tengo, mira. Muy bien. Mira la chuche. Esto también, ¿verdad? Qué rica la chuche. Qué rica la chuche. ¿No te ha gustado? Ahora si te ha gustado, ¿eh? Ahora si te ha gustado, ¿eh? ¡Ay, qué rica! Madre mía. Ahora lo doy a todos. ¡Ay, qué rica! Vamos a decir adiós ya. Vamos a decir adiós ya. Adiós. ¿Me da un besito? ¿Me da un besito a ti? Vale. Ven, chico. ¡Ay, qué rica! ¿Qué rica? No, no puede ser así de lo que sea. Vale. Ahí, ahí. Sí. Sí. Ahí, muy bien. Ahí. Ahí. Sí. Qué bien se lleva con todos los perros y todo, ¿eh? Sí. Ahí. Muy bien. Chapi. Espera. Chapi. Bueno.